¿Qué pasa hermanos y hermanas que nos ven ahí desde casa? Estamos aquí, pues el día de hoy, compartiendo una pesca de agua salada. Estamos aquí muy cerca de una playa muy bonita. Estamos aquí en Jalisco, cerca de Barra de Navidad. Y pues el día de hoy vamos a tratar de sacar una buena pesca. Vamos a estar tirando con estos señuelitos acá. Vamos a revivir la sandalia, la chancleta amarilla. Vamos a ver si nos da una buena captura. Estamos aquí con los amigos aquí de Calule Fishing. Por allá atrás está el Sergio, el pescador más suertudo del mundo que yo conozco. Ahí está ya listo. Y pues el Capicalule aquí que nos acompaña también el día de hoy. Pues casi siempre que venimos nos toca muy buena pesca. Nos toca sacar algo especial, algún pescado pues récord, algo así. Esperemos que el día de hoy también se nos dé algo. Entonces pues vamos a ver, estamos aquí en septiembre. Una muy buena fecha para venir a pescar aquí a esta zona. Bueno, todo el año hay buena pesca, pero ahorita pueden salir especies pues muy especiales que no vemos en otras épocas. Así que pues vamos a ver qué sale. Quédense con nosotros porque va a estar bueno esto. ¿Dorado o qué es eso? No sé. ¿Brinco? Ahí viene, ahí viene algo, ahí viene algo, ahí viene algo, ahí viene algo. ¿Es una sierra? ¡Oh no! Ve eso, ve eso, ve eso. ¡No, no, no, no! Es un monstruo. Amigos, estabas aquí en Barra de Navidad bien trincados con un gigante, con un monstruo. Con un monstruo de sierra. Y ve nomás, hay muchísimo pescado aquí. Ahora sí mi capi, ya salió para la comida, ahora sí, eh. Ve nomás eso. Mi capi, es así para arriba. Sí, sí, está aquí la manchonona. Échala. No te pases. No, es el nuevo récord de pesca en Barra de Navidad, eh. Ve nomás. No, 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 no. Uf. Lo que te digo. Oh, amigos, vean nomás este monstruo de sierra. Es la sierra más grande que he visto en mi vida. Vean nomás, eh. Yo creo que debe tener cerca de unos 5 kilos. O sea, vean nomás el tamaño de este pescado. Es un verdadero trofeo. Atacó la chancleta amarilla. De verdad que me ha dado capturas muy memorables de este señuelo. Ve nomás, eh. Vean los dientes de ese pescado. Tuve suerte de lograrlo con el líder que tengo. Porque traigo un líder de 80 libras de fluorocarbono. Y pues estos peces te lo cortan como si nada. Ve nomás, eh. Chulada. Excelente captura. Un récord más aquí. Pescando con el capi calule. En Barra de Navidad, Jalisco. Un lugar que tienen que venir a conocer todos ustedes. Ve nomás lo que le hace la sierra. A la chancla. La dejó toda descarpelada. Le vamos a quitar esta... Pues ahora sí que esta cáscara. Y pues a seguirle dando. Se me hace que el día de hoy va a morir. Ve nomás estos. Ya le hizo hasta agujeros al plástico. Ve nomás, eh. Es que tiene unos dientes muy fuertes. Son pescados muy, muy, muy agresivos. Vean nomás, eh. ¡Ándale! No se alcanzó a ver qué era, va. Gallo, gallo, gallo. ¿Gallo? Sí, sí, sí. Viene, viene, viene. Viene atrás, de atrás. ¿Gallo también? Sí, sí, gallo, gallo. Ay, ay, venía también acá. ¿Se lo viste? Sí. ¡Épale, hijos de la chingada! ¡Épale, hijo de la chingada! ¡Épale! ¡Épale! ¡Épale, épale! ¡Épale, épale! Eso es todo mi Sergio. ¿No es toro ese o sí? No, aquí no. ¡Ah, es otra sierra, es otra sierra! ¡Uy! ¡Cierra! ¡Uy, me le llegó un gallo ahorita! ¡Ahí! ¡Huevos! ¡Headshot! ¡Directo! ¡Al ceviche! ¿Eso es todo mi Sergio? ¡Huevos! ¡Ya, cabrón! ¡Qué buena pesca! ¡Hoy es el día de las sierras esta! ¡Están a tope! Estos bichos. Sí, está bien transparente ahí. Y es que no, esa madre, te lo juro que... Yo he probado muy poco la langosta, ¿no? Pero de lo que he probado, de todo lo demás, a mí se me hace lo más bueno que hay. Los pinches langostinos. Pues yo creo que va a ser parecido el sabor, digo... ¡Ándale! ¡Cierra, cierra! Que a mí me llegó algo, pero... ¡Sí! ¡Oh, sí! Recuerden que venimos también por... Algo para llevar a casa también, ¿eh? ¡Mira qué bonito jalan, eh! ¡Aguas, eh! ¡Oh, sí! No, y aparte, bien raro sacarlas con este tipo de señuelos, ¿eh? No es nada... Bueno, yo nunca lo había hecho. Amigos, este la saqué con este tipo ranger de Supercast Fishing Jigs. Acá nuestro compa Luis nos fue a llevar unos cuantos de sus productos allá al hotel. Los estábamos probando aquí, pescador local, aquí de la zona. Y mira, ya nos dio una buena sierra. Gracias, brother. ¡Ah, qué buena sesión, eh! Cuando regresas así a Puerto es porque hubo buena pesca. La verdad que nunca me había tocado ver sierras como las que vimos hoy en el tamaño que las vimos. Pues es mi nuevo record. Una vez más, con el Calule, logramos otro record de pesca. Allá abajo les voy a dejar toda la información. Para los que quieran venir aquí a conocer Barra de Navidad, a pescar, a vivir aquí la experiencia. Pues ahí les dejo todo. Les recomiendo mucho que si tienen la posibilidad de venir, la aprovechen y vengan. Vale la pena. Y pues seguimos aquí en Barra, vamos a ir a pescar mañana. Pues ya llegando a Puerto, hora de limpiar el pescado y prepararlo pues para cocinarlo, ¿no? Así que pues aquí está ya, mira, la filetera, la especial. Yo prefiero en lugar de comprar el pescado, pues sacar lo que me voy a comer. Pues sacarlo, nosotros decir, pescarlo, sacarlo, limpiarlo y cocinarlo. Creo que es como un tributo que se le hace a la pesca y es la mejor manera y la más responsable de consumir pescado. Y también pues solo ciertas especies, ¿no? Ahí el día de hoy Sergio sacó un pez gallo, un pez muy bonito. Ese se tiene que liberar para que se pueda seguir pescando y pueda seguir creciendo, ¿no? También. Entonces pues vamos a darle. Mira, ve, vea nomás, ve nomás lo que tenemos el día de hoy. Ve nomás estas sierras. Esta en particular, ve nomás, ¿eh? Es la más grande que yo he visto y pues obviamente la más grande que he pescado. Nuevo récord. Ve nomás estos piletes, qué belleza, ¿eh? Ve nomás qué buena está la carne de estos bichos. Súper blanca. Es una calidad muy, muy buena la de la sierra, la verdad. De lo mejor que hay, ¿eh? Ve nomás. Ahí está, segunda parte. Me costó un poquito más de trabajo, pero está decente. Está decente. Así debe de quedar, más o menos. Pues ya, ya que está fileteo el pescado, la manera que a mí me gusta empacarlo ya para llevármelo a la casa, es este, en bolsas así, de este tipo. Ahí, son especiales estas para congelar. Y ahorita Sergio lo está partiendo. Este, está partiendo en pedazos ya porcionado, porcionándolo para las comidas que vayamos a hacer. Lo pones aquí en la bolsa. Hasta ahí, todo normal. Y siempre me gusta tener una cubeta aquí por un lado, con agua. Y lo sumerges de esta manera. Y le vas sacando el aire a la bolsa. Te queda pues como, como el vacío, ¿no? Así lo vas cerrando, lo vas cerrando y lo vas sumergiendo. Va sacando todo el aire. Ahí está. Y te queda tu filete así, en la bolsa, sin aire y listo para, ahora sí que pues para cocinarlo, ¿no? Como, pues como es bastante nos lo tenemos que llevar y así es como lo empacamos. Esto va a la hielera, ahorita a la hielera y luego va al congelador. Y ya después a cocinarlo. Pues venimos a la parte más, no la más divertida, pero sí la más sabrosa. Vamos a preparar esos buenos pedazos de sierra que vimos que, que vieron que estuvimos preparando por ahí en Barra de Navidad. Ya estamos ahorita aquí en casa y vamos a prepararles una buena comida, esperemos. Los que nos han seguido ya de tiempo, pues saben que no soy el mejor cocinero, pero pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para mejorar, para presentarles a ustedes y pues enseñarles una manera más de disfrutar la pesca. Esto es lo que hacemos cuando sí nos llevamos los peces, los pocos peces que nos llevamos, así es como los disfrutamos. Ahorita van a ver. Ya vieron que por ahí empacamos nuestros pedazos, así ya individuales, en lo que nos podemos comer. Siempre es la manera que lo hacemos, ya nomás. Directo al asador va a ir esto. Y por acá tenemos el otro, el otro que nos vamos a comer ahora. Qué bonita, se ve la pielecita, parece que la hubiéramos acabado de pescar casi, como si lo hubiéramos pescado ayer. Ve nomás. Ya nomás les vamos a condimentar. Un pedazo lo vamos a hacer frito y el otro lo vamos a hacer asado al carbón. A ver qué tal, a ver cómo sabe, ¿no? Primera vez que lo vamos a probar así. Entonces, están gruesos los pedazos, como pueden ver. No es lo más común conseguir sierra de este tamaño, pero como las que pescamos eran muy grandes, nos vamos a dar el lujo hasta de echar un filete de estos al asador. Normalmente, pues, las sierras que pescamos son mucho más pequeñas, que ni siquiera te puedes dar el, que no te pueden dar un corte, pues, así de grueso, ¿no? Como este. Ok, bueno, estos cortes son muy gruesos, entonces voy a usar una técnica que vi por ahí en videos en YouTube. Pues, es de agarrar y hacerles unas rajas aquí en los filetes, con un cuchillo, a los cortes estos que están muy gruesos, para salarlos, para condimentarlos, que les entre un poquito más ahí. Tampoco, tampoco tan profunda, nomás poquito para que le alcance a entrar un poquito más, pues, el condimento, ¿no? Así. Bueno, esta carne es súper, súper suave, muy, muy rica, definitivamente. Así, mira, ve, que tiene otra. Yo creo que con eso, ¿no? Sí. Voy a echarle en abundancia porque están gruesos los pedazos, ¿no? Primero, a mí me gusta ponerles así, nomás por arribito. Por todos lados. Pimienta recién molida. Ah, pues, también le vamos a echar un poquito de ajo molido. Pues, buen provecho, mis hermanos pescadores, vean nomás qué buen steak. Nos vamos a echar hoy, ¿eh? ¿Ya lo viste? Sí, ya. Voy a echar un poco de aceite para que no se nos vaya a quemar ahorita que lo volteamos. Y ahora, a ver. Oh, qué rico se ve, ¿eh? Quieren ver cómo quedó del otro lado. Se ve rico, ¿no? Sí le dejo caer el diente, la neta. Vamos a agarrarle un pedazo, a ver qué tal sabe. Bueno, vamos a hacernos un taco de la sierra. Vamos a ver qué tal quedó. Pues, mira, se cocinó bastante, bastante bien, pero sí quedó suavecito del centro, que pues es lo difícil, ¿no? Con estas preparaciones, ¿ve? Vamos a probarlo así, con limoncito. Está bastante salado. No bastante, está bien. Ya no necesita sal. A ver qué tal. Está muy bueno. Como el sabor del carbón que le da al pescado, es muy bueno. Pues, miren, lo que quedó de sierra va a ir en chicharrones. Ya está listo. Se rompieron, ¿sabes? Sí, sí. Ahorita que lo estoy agarrando. Ahí va saliendo el chicharroncito ya. Tiene muy, muy buen aspecto. Vean nomás. La receta secreta del coronel. Salud. Muy bien. Vamos a probar el chicharrón de sierra. Es la primera vez que lo vamos a probar así. Vamos a ver qué tal. No he probado un chicharrón malo de pescado, ¿no? Hasta ahorita. Pero vamos a ver qué tal. Es muy famosa la sierra por su ceviche. Vamos a ver cómo sabe frita. Está muy bueno. Tiene su saborcito característico de la sierra. Pero pues frito, ¿no? A este le pusimos harinita nomás. Muy rico. Muy, muy rico este pescado. Prébalo. 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 ¡Gracias!